¿Qué tal Cristian? Bien, bien, muy bien. Sí, es verdad, es una preocupación común, por eso hoy vamos a estar los intendentes y presidentes comunales de todo el Departamento Belgrano. También fueron invitados algunos de la línea del Departamento San Martín y del Departamento Iriondo, donde invitamos también a sus representantes políticos, a los senadores, a la senadora Cristina Berra y al senador Hugo Raceto, donde es una problemática común, que si bien ya con distintos funcionarios de la provincia de Córdoba y de la provincia de Santa Fe habíamos tenido una reunión acuerdo en Amstron, donde comenzaron a trabajar los equipos técnicos al respecto. Queríamos también, desde esta región, aportar lo nuestro porque vemos que se siguen realizando distintas canalizaciones. El canal San Antonio o el Arroyo Tortugas es el mismo de hace casi 100 años, por lo tanto estamos teniendo muchísimos campos abnegados al respecto, con rotura de terraplén del mismo canal, por la falta de mantenimiento. Entonces yo creo que esto amerita un trabajo conjunto entre intendentes, presidentes comunales, legisladores, funcionarios, ya que nos van a estar visitando gente del Ministerio de Agricultura y gente también del Ministerio de Aguas, Infraestructura y Transporte de la Provincia, donde entre todos vamos a trabajar al respecto. ¿Hay alguna idea, Guillermo, de una obra superadora que puedan presentar al gobierno provincial para intentar llevarla a cabo? Por sobre todas las cosas, la limpieza, ensanchamiento de dicho canal, yo creo que traería alivio a esta situación que cada vez que llueve más o menos de manera importante estamos padeciendo esta problemática. Yo creo que hoy una de las alternativas sería ese trabajo desde aguas abajo, hacia arriba, pudiendo realmente no solamente ensanchar y profundizar el canal, sino también reforzar los terraplenes correspondientes que evitan el ingreso de esas aguas a los distintos campos que circundan esa zona y en el caso puntual de tortugas, donde a veces está totalmente en peligro la comunidad toda. Muy bien. Bueno, así que hoy tienen la reunión. Hoy es esa reunión, ya está comenzando por estos minutitos, donde vamos a charlar particularmente sobre este tema. También nos vamos a poner a disposición de cada uno de los intendentes y presidentes comunales, como siempre lo hacemos de nuestro departamento, para todas las cuestiones que debemos y podamos trabajar en conjunto en beneficio de cada localidad del departamento Belgrano. Así que eso es moneda corriente, donde permanentemente estamos a disposición de cada uno de ellos, atendiendo su teléfono, llamándolos, visitándolos en su municipio, en su comuna, o como en estos casos, donde nos juntamos, nos reunimos a charlar temas y problemáticas comunes a cada uno de nuestros distritos, que por ende son las problemáticas de cada uno de nuestros ciudadanos. ¡Gracias!